¡Hola! Bienvenidas, señoritas, caballeros, bienvenidos. ¿Desde cuándo están bailando juntos? Desde hace tres años. Tres años. ¿Podrían adelantarnos un poco acerca de lo que van a interpretar ahorita? ¿Podría estar enmarcado dentro de qué? ¿La danza qué? Salsa en línea estilo cabaret, en estilo New York. Ok, perfecto. ¿Quieren dedicarle esta actuación a alguien? A mi familia y a mis amigos. A nuestros amigos de la academia, a los compañeros de la universidad, a mi novia. Muy bien, felicidades entonces. ¿El nombre de su novia? Mirkett Guerrero. Ok, saludos Mirkett entonces. ¿Van a colocarse en algún punto? Y su tiempo empieza con el reloj de arena. ¡Señor! ¡Señor! ¡Y tiene sentido! ¡Señor! ¡Creír! ¡Qué rico! ¡No me lo tengo, caballero! ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!